Este es el terreno. En el terreno, la entrada principal es la que me va a cobijar más personas. Aquí es donde está la primera impresión. Yo necesito que la gente entre a la casa de Denise y diga, wow, Denise, ¡qué casa! Y es por la doble altura y la conexión con lo que va a seguir la transición. Pero es que esta doble altura se debe mantener la privacidad, porque una cosa es la familia de uno cerca que vive aquí y otra cosa son la gente que no puede entrar a la parte privada de la casa. Entonces tiene que ser muy inducida. No es que yo voy a abrir la puerta y por la doble altura se va a ver el mundo para allá. No, no, no. Yo les voy a explicar cómo, pero debe ser la doble altura. A partir de esta doble altura debemos de conectar con los tres corazones de la casa. Que decíamos allí que Denise, la doble altura va directamente a la parte de ejercicio. Una y una vez. Porque eso es lo que es donde encuentra la vida cuando viene o cuando sale. Dos, la otra, la cocina y tres, la piscina. De manera que la familia de los cinco tienen conexión uno a uno de cero en menos de un clic a los espacios donde encuentra la vida. Y los otros espacios después. Entonces vamos a entender primero, aquí en una obra, dónde está la fuga del precio. Mire, yo veo una fuga allá ahí, clara. Yo sé que esa condición la hicieron ustedes. Yo, que la hice, sí. Yo pagué para que me la hicieran. ¿Usted pagó para que hicieran esta? Para que rara. Ok, entonces vamos a ver las primeras fugas de dinero. Que no importa, Denise. Esta columna. ¿Voy a hablar hoy? Esta columna, Denise, fue la primera fuga de dinero. Esta columna tiene un ancho, por la experiencia, de 50 como por 40. Esta columna literalmente es para aguantar un edificio de cuatro pisos. Una columna como esta aguanta por encima de 80 toneladas. Entonces, la están haciendo sencillamente para una verja. Aquí, esa está de más, esa está de más. Entonces, aquella está de más y fue el dinero perdido. No importa, Denise, porque es muy poco en comparación a una casa. ¿Cómo debió de hacer? En vez de hacer una columna vaciada, como la veo aquí, en acero, en hormigón, muy cara. Debido de hacer lo mismo bloc, colocado en cuatro y subirlo. Porque esto no va a agotar ningún peso arriba. Le pusieron valilla y una línea para tirar algo que son necesarias. Lo mismo pasó, Denise. ¿Dónde está? Aquí, con esta. Con esta. Arriba, yo veo una, dos, tres, cuatro, seis líneas de acero. Y esa columna tiene 50 por 50. Eso es un edificio. Y ahí no va a agotar ni siquiera un peso. Entonces, por lo que veo, quien la hizo, trató de justificar más volumen de material. Uno lo contrató a él porque pensaba que iba a salir más barato. Y como uno no es ingeniero, él tampoco. Fue una ilusión de felicidad. Y al final, eso va a haber que tumbarlo y hacerlo otra vez. Porque ni siquiera van en esas posiciones. Pero no importa, Denise. Eso es muy chin. Eso ni siquiera, eso es insignificante. La altura. Denise, una cosa importante es el movimiento de tierra. Aquí, mientras más yo subo la casa, más dinero gasto. Porque una parte fundamental en el dinero es el movimiento de tierra. Si yo tengo que llevar la casa a este nivel, lo que estoy diciendo es que todo el terreno tengo que compactarlo. Y a él fácilmente se va a un millón de pesos más en compactarlo. Pero yo subo la casa o la levanto porque lo que quiero es sencillamente que el agua no me entre. El agua en este sitio nunca va a pasar de ahí. Sin embargo, todo esto está de más. Porque ya lo que yo necesito está a este nivel de tierra, a este contén, a este, 11 centímetros. Que podría ser aquí un escalón. Ella le puso como base dos y el que viene. Entonces, todo ese dinero, por lo menos no lo han echado, está de más. Ya está de más. Ok, si yo veo la distancia desde allá hasta acá para que se me inunde la casa, tiene que estar inundado a esos dos extremos. Y eso no va a pasar. Cuando lo analizo, como Denise, no es arquitecta ni ingeniera, le ponen esta coronaza y le ponen esta anuda. Y Denise, toma, toma. Uno dice, Calderón, ¿cómo recibo ayuda? Porque yo no sé de esto y no quiero que me engañen. Y algo muy fácil. Cuando yo estoy haciendo las obras, ya que estamos en una obra en Vistacán, en Barahona, el proceso de construcción se graba con un dron y se sube a internet. Todo el mundo en internet lo ve. Y como está esperando que Calderón falle, ¡ah! Entonces, cuando se sube, si Denise ve que es la obra, nadie dice nada. Y si lo dice, tienen que tener base para decirlo. Pues entonces Denise sabe que democráticamente, muchos arquitectos y muchos ingenieros están viendo y dicen, ok, eso es ley. Es así. Y eso es lo que le da paz para que esto no pase otra vez. Porque cuando en lo poquito pasa, en lo mucho también. Entonces, una cosa que puede cotar un millón, comienza a cotar dos. Y es por la fuga de dinero que no estoy viendo. Entonces, mi razón de ser aquí es, ¿cómo yo ayudo a Denise a que mejore el precio y eleve la felicidad de la casa? El estuche de la vida. Funciona a su gusto. Así sí me gusta. Y yo voy a hacer ahora, ok, ¿cómo yo hago la mejor cocina para Denise? Dentro del presupuesto. ¿Cómo yo hago la mejor idea de ejercicio para Denise? Dentro del presupuesto. La mejor piscina, la mejor. Y ahí vamos juntos y teniendo tres modelos de casa. Yo tengo una esquina que le da dos caras a la ciudad, ¿verdad? ¿Cuál de estas dos calles usted cree que se transita más? Esta, ¿verdad? Entonces, si esta calle es la que más se transita, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué te la más se transita? ¿Cómo va a ser que la calle que más se transita, la calle que está de frente al parque, la calle que está de frente al oro, la ponen de patio? No, porque entonces la casa baja valor. Es como que si en otro mundo está fuera de la playa y en vez de la casa mira para la playa, pero mira para el parqueo. ¿Qué pasó ahí, Denise? Entonces, cuando yo comienzo a ver estructura con cosas tan sencillas, tan obvias, yo digo, si en lo general hay situaciones, yo no quiero ver lo particular. No es que esté, sencillamente, que debe estar mejor orientado a los gustos y el presupuesto de Denise. Así no. Entonces, ¿qué pasa? Lo bueno es que están a tiempo, ¿ok? Porque ustedes no han hecho nada, cero. Están a tiempo. Y yo siento que este parque deberíamos de aprovecharlo más porque tenemos un niño chiquito y porque mañana el gobierno dice lo voy a arreglar, como en todo, hace una perecesura de aquí y yo le estoy dando la espalda debe ser así. Fíjense una cosa, yo me paro frente al parque y son las once y media. ¿Dónde tengo la sombra? Para acá. O sea que el sol va a dar aquí de frente. Si en mi sol va a dar de frente, lo que quiere decir que si yo ahora mismo hubiera una piscina ahí, de ese lado, pues la piscina o el jacuzzi o lo que tenga o el gimnasio se conecta visualmente la piscina con el gran parte, no con un vecino. Y era mi experiencia de leer frente a lo verde con un intermedio de agua es otra. Pero es como cuando yo hago una piscina infinity que baja la piscina infinity y termina con el mar. ¿Cómo yo hago que la piscina infinity termine con el gran parque porque hoy es verde pero mañana va a ser precioso? Ahora sí, me estoy robando lo bonito del lugar y se lo estoy metiendo a la casa para que me suba el peso sin yo gastarlo. ¿Cómo yo hago que la casa y el parque se conecten? Y es orientado al sol, al viento, a la altura. Por eso me gusta muchísimo el terreno pero lo que gusta el parque por los niños. Me encanta esto. Si yo veo la tija del parque que es posiblemente la zona, usted ve la computación. Eso es bueno y malo pero es bueno que el suelo, buen suelo y malo porque las perforaciones que voy a hacer iniciales son máquinas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Al terreno no le van a gastar nada ni lo limpian. Así. Que eso después cuando comencemos, usted ha visto las obras de allá de las que estoy haciendo, le metemos un gredal, sacamos eso, bajamos esa capa vegetal, mucho más de ahí. No es así y ya vamos a hacer un concepto que sea más adaptado. Entonces, ¿qué va a pasar? Inicialmente vamos a tratar de reformular desde cero con esta evaluación y vamos a ver algo en oficina. que es lo que yo entiendo por lo que ustedes van. Si eso algo de oficina mejora la cantidad de metros cuadrados que están desperdiciando aquí, va a ser algo mejor precio y mejor y más. Entonces, si eso le parece, pues entonces sí pueden decir bueno, vamos a comenzar. Ahí sí lo logran. Entonces, ahora, yo estoy seguro por la experiencia que en una primera sesión nadie lo va a lograr. Es varias sesiones como en el proceso de diseño. Por etapa. Por etapa. Entonces, se supone que cada vez que yo gasto dinero en un blog, yo gasto dinero en esta ventana, en un muro, en un piso, en lo que sea, es en base a esa primera prioridad que hay en el gimnasio. ¿Cuál sería la otra actividad después del gimnasio? Puede ser hasta dormir, puede ser hasta cocinar, puede ser música, puede ser... Puede ser la cocina. La cocina. La alimentación. Entonces, porque van juntas. Entonces, voy a comenzar otra vez. Si ya coloqué el gimnasio en la mejor orientación y con la mejor vista, porque voy a pasar ahí una hora, hora y media, el mejor sol porque más es el sentido. El segundo paso es la cocina. Volvemos a la cocina. Bueno, ¿qué es mejor? Yo cocinar frente a una playa o frente a un río o yo cocinar trancar frente a cuatro paredes. Entonces, voy a coger la actividad cocina que normalmente va a ser nueve de la mañana de desayuno, doce del mediodía y voy a encontrar los tres puntos del sol que me hagan más sentido porque necesito que el sol le dé a la cocina, le elimine la humedad, no se generen ácaros ni insectos para que la comida te limpia y yo comé saludable y me guste cocinar ahí. Pero si no orienté la cocina al sol, se genera humedad, está lleno eso de cucarachas, ni siquiera quiero cocinar ahí porque estoy y uno odia la cocina. Entonces, entonces, ese es. Entonces uno dice, Calderón, yo odio la cucaracha y no me gusta el mal olor. Si no sé bien cómo viene la orientación del viento y la cocina algo muy hermética, el viento como aquí entra, por ejemplo, entra quizá, pero no sale y si no tiene circulación todo el mundo se enteró que Denise está comiendo un locrio de arenque. ¿Me entendió? Como pasa allá, no se ríe, pero es verdad, ¿eh? Entonces, yo lo que necesito antes de poner un blog es no pensar yo en mis gustos cuáles son las locuras de Denise y organizarla en ese orden y en base a esas locuras meter el esteroide a la experiencia. Que la experiencia de hacer ejercicio en mi casa sea mejor que un gimnasio. No es que sea cara, es que es mejor. ¿Cómo yo hago que la casa me provoque un circuito para yo poder caminar alrededor de la misma estructura y que en ese circuito yo tenga el mejor sol, la mejor piscina, la mejor jacuzzi? ¿Cómo yo provoco que los olores de la cocina? Pues que Denise ama cocinar, lógicamente, la buena comida se está haciendo ejercicio y eso hace que le prolongue la vida a 10 años. ¿Y cómo esos elementos a partir de ahí gravita como que todo lo otro? Le meto el billete donde encuentro la vida y lo que me sobre, lo que se pueda. ¿Cómo yo hago que en mi casa Denise me baje el miedo? Calderón, ¿en qué tengo que dejarlo salir? y uno dice, bueno, ellos salen a buscar qué allá afuera. Bueno, salen a buscar ambiente, compartir. Si mi casa, yo la preparo alrededor de la piscina, el jacuzzi, donde ellos se sientan cómodos y con su privacidad de invitar los amigos para acá, la casa me ayuda a mí a ver dónde están y me baja el miedo. Pero aquí, por lo que vi, eso no va a pasar. ¿Me doy a entender? Entonces, en mi casa, como pasaba, por ejemplo, la casa de ella, los viejos se dan cuenta. Uno no. Los viejos me van a decir así. Y dijeron, ah, no, pero es una casa grandísima, un patio muy grande. Acomodaron un jacuzzi que eran dos totes, venían ahí. Y yo veía cómo ellos iban creciendo. Se criaban conmigo y les podía controlar la juntilla y los salvaba del mundo. que lo va a correr a todos porque llega un punto que lo tengo que dejar salir porque tienen que aprender a vivir. Pero comienzan a caminar junto conmigo aquí, en la casa. Entonces, tienen que, que el tercer corazón de la casa es la edad social. Una por el Señor, otra por la lectura, otra por la comida de Denise, pero principalmente, óyame bien aquí, por los hijos, porque yo te llamo pago. Exacto. Ya estamos pagos. Ahora es como lo empujamos ellos sin que se debíen. Y es probando una edad social. Esa experiencia de los hijos, cuando mis hijos tienen la mejor piscina del grupito o la mejor estancia, porque a veces en la piscina, sí o sí, vamos para la casa de Denise, que ahí es que nosotros nos gusta, comienzamos con un cumpleaños, después comienzan y le dan su libertad. ¿Qué libertad? Que ellos puedan vivir y ustedes también. Y ahí la casa. Todo lo que no sea esos tres corazones no está en la prioridad, debía estar de último. Se alcanza el dinero, porque no somos ricos. No hay dinero para tanto, es como enfoco, pero cuando reviso el concepto debe de estar allí. Y el último es su hermano. ¿Qué edad tiene su hermano? Se va pronto, ¿verdad? Ya está un poquito mayoritario, es casi un hijo, porque está chiquito. Entonces también se va dentro del paquete que hablamos, porque ya esa edad es esa. Principalmente porque ellos nunca han vivido aquí. Mi hermano sí, mi mamá y mi hija. Mi niña no vivieron. Ok. Pues entonces tienen que ir en esa sintonía. Para que no... Es para que no tengan que salir a buscar muchas cosas afuera. Provoca eso, pero hay que dejarlo compartir. Lo segundo y lo tercero es que en conjunto la familia, allá adentro, aunque tienen diferentes gustos, diferentes... Donde encuentran la vida, hay una hora en donde se reúnen. Todos juntos. ¿Cuál es esa hora? ¿A qué hora que es la comida? Entonces, ¿verdad? Entonces, esa área de comida, que es el único ching que tienen ahora, más para adelante, va a ser más escasa. A veces uno ve a los niños que van subiendo, tienen 14. Y uno dice, Denise, pero ¿de dónde estaba yo en el tocar 12 años? Ah, no, trabajando, papá, papá, papá. Se van a casar. Se van ahí y no van a volver. Uno se va a quedar con la habitación de la esperanza, pero... Entonces, ¿cómo yo provoco que sí o sí se dé la comunión? La comunión es cómo yo provoco porque sí o sí quieran estar para poder... Yo tener un ching... Porque ya en cuatro navidades, chao. No le queda más. En cuatro. Entonces, ¿qué pasa? El comedor debería tener la mejor vista hacia la piscina, la mejor iluminación natural. Debería ser proporcional de espacios más grandes porque vamos a ver que hay mucha gente y debe tener doble altura. Cuando yo junto esas cuatro, la doble altura, el comedor, la vez tiene ese techo, ahora sí la casa, ¡guau! Entonces, yo tengo que pasar de decir me gusta la casa, ¡guau, Calderón! ¿Qué casa? Con el mismo presupuesto. No es que va a gastar más blog, no es que va a gastar más material, yo creo que puede agatar menos. Lo que pasa es que es más orientado a ustedes, no a Calderón. Punto. Entonces, le decía que le gusta porque quizá, sí, va a gastar dinero en cambiar la fachada, quizá gate menos en la nueva, posiblemente todo esto se tiene que hacer como que por el camino conveniente a nivel de precio de la iniciativa de estructura, pero tiene que bajar el precio. No es que nos jodemos. Entonces, eso es. ¿Ya tienen un presupuesto de esto? No. Entonces, del presupuesto de lo que vayan a hacer, deben de irlo construyendo junto conmigo el presupuesto. ¿Me entendieron? O sea, ¿qué es un presupuesto? Vamos a necesitar materiales, mano de obra y tiempo. Si yo puedo bajar los costos del material, la mano de obra y el tiempo y lo puedo alinear a los objetivos de Denise, del señor, de su mamá y de los hijos, se van a dar cuenta que quizá gastan menos porque lo que están haciendo aquí es, lo que han hecho aquí, en medio, mínimamente, sin quererlo, inocentemente, porque nadie, es desperdiciar, porque están tomando decisiones en función a otros ejes. en las casas, el costo de algo que yo pago es la parte techada, lo no techado me sale gratis. Entonces, cuando yo hago una casa y la veo con dorón como la moví ahora y la veo de arriba, lo que estoy pagando es lo que está en cemento, pero los huecos vacíos no los construí. Si en la casa tiene en el centro un patio interior, literalmente, de 60 metros, no lo pagué, siempre estaba ahí, pero me agranda la percepción de la casa. Entonces, una casa que yo pensaba que tenía 300 metros, se siente, se huele, se huele, como de 600. Es el otro concepto abierto que antes lo hacían los españoles. Si cuando llueve, en ese patio interior, me cae la lluvia y yo de la lluvia huelo, cocino, hago ejercicio, leo, y junto, comienzo a entender la casa de otro ángulo y lo que pasa es que estoy aprovechando más el terreno. Normalmente, cuando son terrenos de esquina, funcionan muy bien. Los españoles, eso también, en la zona colombiana hay unas casas ricas que lo hicieron así. Pero lo que estoy tratando de hacer es bajar el costo de construcción, aprovechar 100% de la casa y que cada actividad de ustedes tenga una seguridad estructural. Y ya esta idea de Calderón es muy diferente a la que vimos. Entonces, sí apunta a como yo hago feliz. La otra cosa que tiene que hacer feliz es bajar el precio. Eso hay que bajarlo porque no hay dinero, Denise. No hay. No hay.